La Sociedad Cooperativa Bajo Duero, Cobadú, es una de las cooperativas agrarias más importantes de España, con más de 14.000 socios, en su mayoría entre las provincias de Zamora y Salamanca, siendo los piensos su principal producto. El presidente de la Junta de Castilla y León, acompañado por autoridades regionales, ha visitado sus instalaciones, en primer lugar, para dar la enhorabuena a los encargados de esta sociedad por el trabajo y la inversión que realizan en este centro productivo de Moraleja del Vino, y además para conocer la tercera fábrica que se ha construido dentro de sus instalaciones. Herrera ha querido resaltar el papel de estas sociedades en la fijación de población en los medios rurales y ha señalado el trabajo conjunto que hace la Administración con el movimiento cooperativista. Estamos desarrollando desde el año 2014 un nuevo plan de acción de cooperativas. Estamos, y tiene mucho que ver con lo que desarrollan las cooperativas, desarrollando un nuevo método de trabajo en el sector agrario, que lo que pretende, a través de una visión horizontal, la plataforma de competitividad, vincular y establecer una relación mucho más estrecha entre la producción, la transformación y la distribución, eso es lo que hacen, al fin, las cooperativas para sus propios socios. El presidente también ha aprovechado la visita para anunciar el próximo decreto por el que se regularán las entidades asociativas prioritarias. Estamos también desarrollando la ley agraria con instrumentos como el próximo decreto que va a regular las entidades asociativas prioritarias, que va a darnos un marco jurídico nuevo para el impulso futuro de un movimiento cooperativo en Castilla y León, que tiene mucha tradición, pero que tiene mucha presencia, que tenemos que modernizar y que tenemos que fortalecer. Castilla y León cuenta con más de 1.100 cooperativas agrarias que generan unos 2.100 puestos de trabajo y facturan más de 2.000 millones de euros. Gracias. 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 Gracias.